Año 1499, Francisco Jiménez de Cisneros cumple su gran sueño, fundar la Universidad de Alcalá. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la universidad está considerada como el primer modelo de ciudad universitaria de la edad moderna. No se trataba solo de fundar una universidad en una ciudad, sino de acondicionar toda la ciudad para ponerla al servicio de la institución académica. La Universidad de Alcalá nace entre la Edad Media y la Edad Moderna, época de profundos cambios en la sociedad europea. Es el tiempo de la revolución educativa y, a la vez, tiempo de la renovación espiritual y religiosa. Los Reyes Católicos y Cisneros, como confesor y colaborador de la Reina, tenían claro la importancia de la educación y de la cultura dentro de un gran proyecto reformador de Iglesia y Estado. Querían crear un gran modelo universitario. Para ubicar este centro, Cisneros elige a Alcalá de Henares, lugar sobre el que tenía jurisdicción como arzobispo de Toledo. En 1499, el Papa Alejandro VI autorizaba, mediante la siguiente bula, la enseñanza en Alcalá y la creación del Colegio Mayor de San Ildefonso. Cisneros concibió la nueva institución universitaria como instrumento ideal para llevar adelante su programa reformador. Rápidamente se pone en marcha el proceso de creación del modelo universitario. Se hace a imitación del modelo de San Clemente de Bolonia, que se desarrolló en España durante los siglos XV y XVI, impulsado por los grandes prelados castellanos. Muy pronto se diseñan los primeros planos y se describen y regulan todos los aspectos, tanto de la vida académica como de la vida cotidiana de los estudiantes, algo que se regularía de forma legal en 1510 con las constituciones de San Ildefonso y, posteriormente, en 1517, con las constituciones de los colegios de pobres. Se trataba de facilitar el acceso a los estudios universitarios a estudiantes pobres. Incluso recibían una beca en régimen de internado en los diferentes colegios y todo ello con dos ejes centrales, una gran biblioteca y la capilla de San Ildefonso. Precisamente la gran biblioteca resultaría fundamental. Cisneros emprendió la compra masiva de libros, impresos, manuscritos, más de mil volúmenes traídos de todo el mundo con obras de derecho civil y canónico, filosofía, obras de escritores latinos y griegos, libros litúrgicos, de teología, científicos... Esa es la gran obra de Cisneros, convertir Alcalá en una ciudad universitaria, sabiendo unir una ciudad de Dios y una ciudad del saber. Y es ahí, precisamente ahí, donde aparece su segundo gran sueño, la Biblia Políglota Complutense, la primera edición impresa en varias lenguas de una Biblia completa. Letra a letra, tipo a tipo, así había que fabricar cada página de la Biblia, por eso su edición provocó la llegada a la ciudad de numerosos impresores e imprentas. La ciudad se transforma por completo, se modifica su estructura arquitectónica debido a la importancia de la Universidad de Alcalá. Tanto, que el modelo colegio-universidad se exportó a tierras americanas en el siglo XVI. En definitiva, con la Universidad de Alcalá, Cisneros culminaba un sueño, el sueño de Cisneros.